Vivimos desconectados y aislados, pero ¿cuán diferente sería todo si nos diéramos a conocer? Descargue gratis el manual de estudio completamente humano y restaure sus relaciones. En contacto con el Dr. Charles Stanley, celebra 45 años de la fidelidad de Dios. Hoy en el programa En Contacto, una vida firme. ¿Usted puede tener un cuerpo fuerte y una vida débil? ¿O una vida fuerte y un cuerpo débil? ¿O tanto una vida como un cuerpo fuerte? ¿Sabemos que es un cuerpo fuerte, pero que es una vida firme? De eso deseo hablar en este mensaje, en esta serie. En esta serie hemos hablado de tres temas, de la iglesia y la familia, y ahora la idea de una vida firme. ¿Qué es una vida firme? Le invito a buscar un pasaje muy conocido que describe perfectamente esta idea, y es en Mateo 7, el sermón del monte, desde el versículo 24, y cuántas veces lo ha leído. Y quiero que lo veamos a la luz de una vida firme. Dijo Jesús, en el versículo 24, Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Al leer la Biblia y al pensar en todos los versículos que hablan de la vida, este es un ejemplo perfecto de una vida débil y una firme. Recuerde que todos nosotros aún no estamos edificando nuestra vida, sea que tenga 16 o 66 años, la vamos formando. Y lo que somos por dentro marcará la gran diferencia. Si alguien tuviera que ver su vida y descifrar cuál de las dos le describe mejor, tiene una vida firme o una débil, ¿qué considerarían? Ahora, si lo observan, quizás digan, bueno, seguro él tiene una vida fuerte o ella debe tener una vida firme. Pero, ¿qué dirán al llegar estas adversidades, dificultades, pruebas y tribulaciones? ¿Cómo reaccionará esos días? Así se determina si nuestra vida es fuerte o débil. Y en este mensaje quisiera describir qué es una vida firme. Sabemos que es una vida débil, pero una vida firme, ¿cómo se logra? No hay duda de que enfrentaremos pruebas y tempestades. Ellas vendrán y revelarán quiénes y cómo somos y sobre qué base estamos cimentados. Y si es padre, debe pensar en esto. Está construyendo en sus hijos o una base sólida que hará posible que enfrente cualquier y toda situación que vendrá en la vida. O puede descuidar esa parte de su disciplina para ellos. Y la tempestad que venga les derribará de la base cualquiera haya sido su fundamento. Y a menudo los padres dicen, no lo entiendo, no puedo creer que te estés portando así. Tal vez sea que nunca les dio una base que les enseñara a enfrentar el caudal de tentación que les invadirá. Cuando venga una tormenta de pruebas, desilusión y penas. Frente a una pérdida, ¿cómo reaccionarán? Sin una vida firme, nos reaccionamos bien. Y a menudo, esa tempestad en lugar de mantenernos firmes, de fortalecernos, ¿qué pasa? Simplemente flaqueamos. Y a menudo la gente arruina su vida así. Entonces pensemos en estas características. Si usted es sabio, escribirá estos puntos. Y deseo animarle a que lo haga. No solo escribirlos, sino mire. Sea lo suficientemente fuerte y valiente de ser necesario para escribirlos, llevarlos a casa y colocarlos junto a su cama. Y esta noche, antes de dormir, léalos nuevamente y pregúntele al Señor, número uno, ¿soy fuerte en este aspecto de mi vida? ¿Me mantengo firme en esto? O, no tengo ni qué preguntarle por esto al Señor. ¿Y qué de eso y aquello? O sea, haga un pequeño análisis. Alguien dirá, pues yo no tengo que hacer eso. No tienes que. Pero es sabio hacerlo porque, mire, solo sabemos cuán fuertes somos al descubrir nuestras debilidades. Si no las conocemos, seguro el diablo nos hará tropezar. Alguien dirá, nunca seré tentado en eso. Eso nunca me pasará. Se está arriesgando a un ataque porque Satanás no ignorará ese alarde. Así que mucha atención. Mire, deseo que cada vez que mencione uno de estos, usted piense, ¿dónde cuadra eso en mi vida? Comencemos. La primera es, una vida firme ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. O sea, una vida firme comienza con una relación personal con Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Eso es lo primero y principal. No puede estar en ningún otro lugar salvo en la base, el fundamento. Haber aceptado a Cristo, o sea, puede recordar y saber el momento preciso. Quizás no pueda decir día, la semana o incluso el mes o hasta el año. Pero sabe que en un momento determinado entregó su vida a Cristo y sabe que es salvo. Esa es la base. Primero, evidencia de una vida firme. Segundo, es una vida guiada por el Espíritu Santo. Alguien con una vida firme es guiado por el Espíritu Santo. Cuando Jesús le salvó, envió al Espíritu Santo a morar en usted. ¿Por qué lo envió? Por la sencilla razón de que Él sabía que no podríamos vivir adecuadamente sin Él. Por eso dijo a sus discípulos, antes de emprender el cumplimiento de la Gran Comisión, aún no están listos. No lo estarán hasta que el Espíritu Santo les llene, capacite y fortalezca para hacer lo que les encomendé. La verdad es que toda vida firme tiene la presencia del Espíritu Santo y Él está allí con el propósito divino de guiarnos y dirigirnos. No podemos ver a los lados o leer el periódico o ver la televisión para aprender a tomar decisiones. Descubrimos cómo hacerlo al venir a Dios y preguntarle al Espíritu Santo, quien habita dentro de todo creyente, quien nos guiará, nos capacitará y nos mostrará el camino a seguir y las decisiones a tomar. Nos mostrará las decisiones más sabias. Una persona sabia escucha la voz del Espíritu Santo en su vida. Por eso cuando Él habla no podemos decir, esto es solo mi intuición. ¿Sabe qué? No le haré caso. Dios habla claro, no audiblemente, pero muy claro y a menudo más fuerte que si fuera audible. Porque lleva nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, nuestra atención a un aspecto en particular que confrontamos, porque Él trata de decirnos algo. Así que una vida firme escucha al Espíritu Santo. Tercero, una vida firme tiene esta prioridad. Y es que pasa tiempo a solas con Dios en oración. Pasar tiempo a solas con Dios en oración, mire, es nuestro punto de enlace con Dios. Ve a su alrededor, puede leer esto, aquello y lo otro, pero su punto de enlace con Dios es su tiempo con Él en oración. Las personas dicen, bueno, es que estoy muy ocupado para orar. No. Mire, solo es un desajuste en lo que es importante en su vida. Lo más importante en su vida es su relación con Él, su conexión con Dios Todopoderoso. Eres con quien habla, es Él a quien trae sus necesidades. Una persona firme tiene una vida de oración firme. Realmente nunca he conocido a una persona fuerte que no tuviera una vida de oración fuerte. Puede arreglárselas orando un poquito aquí y allá, pero ¿sabe qué? Eso no le fortalecerá. Una vida firme se comunica con Dios. Sabe hablar con Él. Sabe cómo escucharlo. Sabe llevarle sus necesidades heridas, gozo, paz y todo lo demás. Esa es una prioridad en su vida. De hecho, si piensa en enseñar algo a sus hijos, si no lo hace desde pequeño primero, como su ejemplo, si no ha orado con ellos, mire, los ha defraudado y se lo ha negado. Escuche, los ha perjudicado más de lo que se imaginará. Crecerán pensando que tendrán que arreglárselas solos, que tienen que depender de usted para todo o no. Deben crecer creyendo en su corazón que Dios Todopoderoso es su Dios. Que sepan lo que es la oración, que sepan quién es Dios. Enséñeles a pasar tiempo en oración con Dios todos los días. Nadie está demasiado ocupado para orar. Ahora, si le dice a Dios que está muy ocupado para orar, quizás él le mande algo que le ponga en el hospital por dos semanas, reposó en cama y lo único que podrá hacer es orar. A veces nos ocasionamos las cosas, Señor lo haría si tuviera tiempo, él le dará tiempo. La verdad es que sí tiene tiempo. Y el tiempo que tiene es el que Dios le ha dado. Es cuestión de decidir cómo emplearlo. Mire, no se trata de emplearlo. No hay manera de invertir nuestro tiempo que nos fortalezca más que en oración, hablando con Dios diariamente. Mire, es más que un hábito, es una disciplina diaria en nuestra vida. Él es primero que todo lo demás. Muy importante para una vida firme. Además, una vida firme se edifica sobre las enseñanzas bíblicas y las pone en práctica. Escuchar es una cosa, pero ponerla en práctica es otra. Entonces, cuando usted escucha el mensaje y toma notas, ¿qué hace con ellas? Ponerlas en práctica. Pienso en cuánta gente va a la iglesia semana tras semana, año tras año, nunca llevan la Biblia, nunca toman notas, no pueden decir de qué habló el pastor y años y años después no pueden decir nada. ¿Por qué? Porque lo escucharon, pero no lo practicaron. Debemos practicarlo, piense en todo lo que escucha cualquier día, ya sea en la televisión, la radio, el tráfico, la gente hablando, lo que sea. Pero el sonido de la palabra de Dios y el sonido de la voz de Dios es el más importante. Y no hay nada más importante que podamos hacer que alimentarnos de la palabra de Dios. Por ejemplo, muéstrame una vida firme y verá a alguien que si habla con ellos un rato le darán un pasaje que Dios puso en su corazón. ¿Quiénes hemos pasado por dificultad y pruebas? Tenemos versículos que Dios puso en nuestro corazón para ayudarnos frente a esas dificultades. Si no lee la Biblia, no los tendrá. Dirá, hay un versículo en alguna parte de la Biblia que dice algo, este, ¿sabe? Eso no funcionará. Y de vez en cuando alguien dice, ¿por qué siempre levanta la Biblia? Porque de ella se trata todo. No se trata de mi opinión. Se trata del Dios Santo, quien nos creó y tiene una voluntad, propósito y plan para nosotros. Y estará allí cuando muramos. Y nos llamará a juicio. Trata solo de Él. Su relación con nosotros y nuestro lugar en la vida. Por eso levantamos la Biblia. Usted va a la iglesia para ser instruido en la palabra de Dios. No solo para limpiarse la conciencia, pero eso es exactamente lo que hacen algunas personas. Mire, una persona que tiene una vida firme, consecuentemente obedece a Dios y deja en sus manos las consecuencias, aunque a veces no lo hacemos. Si usted tiene el hábito de obedecer a Dios, por ejemplo, piense en esto. Como seguidor de Jesucristo, desobedecer a Dios debería ser una excepción en su vida. Obedecerlo debería ser la norma. ¿Por qué? Porque es lo que somos. Y una vida firme está edificada sobre obedecer la verdad de la palabra de Dios. Asimismo, otro de los aspectos de una vida firme es que ve a Jesucristo como la fuente de fortaleza. Piense, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estuvo preso, golpeado, en cadenas, de todo. ¿Y sabe? Su base era tan sólida que no importa lo que le hicieron, nunca lo desanimaron. No se dio por vencido. Hicieron lo posible por detenerlo. Trataron de asesinarlo y todo lo demás. ¿Por qué? Porque él era firme, se mantuvo firme en la palabra de Dios, firme en su relación con Dios, firme en su obediencia a Dios. Y sabía en su corazón que su fuerza no estaba en su cuerpo, sino en su relación con Jesucristo. Allí está nuestra fuerza, nuestra relación con Él. Todo lo demás es parte de esa relación. Entonces, pregúntese, ¿cuán firme es su vida? Por ejemplo, cuando usted se levanta en la mañana y dice, bueno, hoy voy a hacer esto y lo otro, ¿con qué frecuencia se levanta y dice, Padre, gracias porque eres mi fuerza hoy? Si tiene un empleo muy difícil, alguna vez le dice, Señor, hoy necesito tu fortaleza para hacerlo. Ni siquiera sé cómo podré hacer lo que se supone que debo hacer. Eres mi fuerza. Y con eso invita al Señor a su vida, por decirlo así, mediante su Espíritu Santo para facultar, fortalecerle y animarle. Él no le dejará darse por vencido, porque con él puede lograr cualquier cosa que Dios ha dispuesto que logre. Desde luego, expresar amor e interés por otros. Si usted no puede expresar amor e interés por otras personas, su vida no es firme. Si no ama, no es firme. El amor es, mire, cuando Pablo describe el fruto del Espíritu Santo, ¿dónde comienza? Amor, gozo, paz, amor. Amar a alguien, o sea, entregarse a alguien más. Quizás le obsequie algo, pero es darse a sí mismo. Pero principalmente amar a alguien es ponerse a su disposición, aleglarle, alentarle. Alguien que en verdad ama es alentador. Alguien que en verdad ama es una persona que marca la diferencia en quienes le rodean. Entonces pregúntese, ¿quienes le conocen, le consideran una persona que ama? O alguien que se queja todo el tiempo. ¿A quiénes les encanta estar con un quejón? A nadie. Las personas que solamente se quejan de todo, no importa lo que suceda, encuentran una razón para quejarse. Las personas consagradas a Dios firmes buscan algo bueno, algo bueno. No algo de que quejarse todo el tiempo. Amar es algo muy importante. Asimismo, alguien con una vida firme ama, vive y sirve a Dios con sus dones espirituales. Un don espiritual es el don de servicio, o el de misericordia, o el don de exhortación. La epístola a los romanos menciona siete dones principales. Le dará gozo saber cuál es su don, porque cuando empiece a poner en práctica su don, muchas cosas que le son tediosas, de grandecerlo. De hecho, dirá, oh, así funciona. Así que, cuando alguien aprende cuál es su don espiritual, es fortalecido, usará un recurso completamente distinto. Un don espiritual es un don de Dios que nos faculta en cierta área de la vida para desempeñarnos de modo excepcional. Así que, cuando tratamos de hacer algo sin tener ese don, es difícil. Solo digo que cuando tenemos ese don, hay cierta fuerza interna. Tenemos uno más. Esa fuerza interna nos hace algo por dentro, y podremos hacer mejor lo que sea que hagamos. Otro punto es que perdona rápido. Una persona firme perdona fácilmente. Si usted quiere hacerse daño, guarde rencor, sea rencoroso, alguien dirá, bueno, ¿qué tiene eso que ver con una vida firme? Le diré, alguien con un espíritu rencoroso le afectará de muchas formas y terminará afectando su cuerpo físico. Si tiene un espíritu rencoroso, guarda rencor o siente odio, esas actitudes afectan a la persona porque lo que afecta a nuestras emociones afecta a nuestro cuerpo, porque no podemos separar al espíritu y las emociones del cuerpo físico, van juntos. Y no es algo solo espiritual, comienza siendo algo espiritual, tener esa actitud, pero se convierte en algo físico. Lo que pensamos y cómo nos sentimos marca una gran diferencia. Una persona firme se cuida de cómo se relaciona con otros, así que no tarda en perdonar. Permítame preguntarle, ¿qué provecho hay en la vida de una persona que guarda rencor, que no perdona, que desarrolla odio, animosidad, lo guarda allí? ¿Qué ventaja le da eso a usted? Ninguna. ¿Qué desventajas tiene? Muchas. ¿Perjudica su relación con Dios? ¿Pretende decirme que si mi relación con alguien no está bien, entonces mi relación con Dios no estará bien? Así es. Y pasará esto. Cuando tenemos esas actitudes, no solo afecta nuestra relación con el Señor, obstruye todo aspecto de nuestro andar con Él. Y eso afectará nuestro cuerpo. La gente que tiene esa actitud después de un tiempo, ¿sabe dónde se evidencia? Aquí. Comience a verles. Se les nota aquí, ya ha empezado a actuar por dentro, pero empieza a notarse. Dios quiere que seamos como Él y andemos delante de Él en santidad. Así nos creo. ¿Y sabe qué? No importa si un millón de personas le dicen que está equivocado, deje que lo diga. La verdad es que eso enseña la Biblia. Piensa en un Dios que es santo, amoroso, que nos perdona. Quizás diga, bueno, a veces tengo este problema. Recuerdo una vez en mi vida cuando confronté eso de una vez por todas y supe hacerlo. Algo que me sucedió y me hirió y dije, bueno, Señor, ¿sabes qué tal y cuál? Y todas esas quejas que Él no nos escucha. Y fue como si el Señor me hubiera dicho, ¿recuerdas la cruz? Claro. ¿Cuántas veces te he perdonado? Sí. ¿He guardado algo en tu contra? No. ¿Qué derecho tienes de guardar algo en contra de alguien, siendo que te he perdonado todo lo que has hecho? Incluso de antemano te he perdonado todo lo que harás. Eso me curó. Debería curar a todo el mundo. Si tienes esa clase de sentimientos hacia alguien más, solo ve a la cruz. Sus brazos extendidos, su sangre derramada apagó todos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras penas, nuestras cargas. Una vida firme perdona rápido, fácilmente, y tiene paz interna. Con una vida firme tendrá paz interna. ¿Por qué? Su relación con Dios está bien. Su relación con otros está bien. Dificultad, dolor, vienen a su vida. ¿Y qué pasa? Pese a todo eso hay paz. Sabe que hay ciertas cosas que nunca olvidaremos. Recuerdo cuando recibí la peor noticia que pudiera recibir siendo pastor. La peor. Recibí una llamada y al terminar colgué el teléfono y tuve una sensación abrumadora de gran paz. Recuerdo que dije, Dios mío, me has cargado en todas estas tormentas, me llevarás en esta. Porque Dios es fiel. Él cumplirá su palabra, no importa lo que hagamos. Y es todo eso lo que fortalece nuestra vida. Que cuando venga la tempestad, no nos demos por vencidos. Y escuche lo siguiente. Involucrarse a una iglesia de enseñanza bíblica. Y no nos demos por vencidos. Ahora, no le diría a nadie a cuál iglesia ir, pero sí diría que para vivir el andar cristiano, necesita saber en lo que consiste. Si quiere vivir como agrada a Dios y seguir al Señor Jesucristo, deben enseñarle. Mire, Dios continuamente está enseñándome. Estudio toda la semana. No busco sermones. Busco a Dios. Le pido que le hable a mi corazón. Que me enseñe algo bueno. Que trabaje en mi vida. Si usted va a una iglesia, se sienta allí 20, 30 minutos o una hora, y nadie abre la Biblia, está en la iglesia equivocada. Quizás no le guste eso, pero les pregunto, ¿por qué emplear una hora en una iglesia donde se ignora la palabra de Dios? De eso se trata la iglesia. La iglesia es para adorar a Dios. ¿Cómo saber a quién adoramos con la palabra de Dios? Es muy importante estar en una iglesia que enseñe la Biblia para que pueda crecer en su vida, mantenerse firme y fructífero para el reino de Dios. No le diría qué hacer en cuanto a su iglesia. Solo le pregunto, ¿por qué emplear una hora en una iglesia que no predique el Evangelio y que no hable de las cualidades mismas del Dios Todopoderoso, que ignore por completo a Jesucristo? ¿De qué se trata? Yo no iría a una iglesia así. No asistiría a una iglesia que no enseñe la Biblia. Porque este es nuestro tiempo para adorar a Dios. Y lo que me ayuda a adorarlo es conocer la verdad de Él. ¿Dónde la aprendo? La aprendo al ley yo solo, pero también de quienes me han precedido y me enseñan la verdad que han aprendido. Muy importante, si quiere mantenerse firme, que tenga una fuente que continuamente le fortalezca. Por último, diré lo siguiente, y es que esta vida de la cual hablamos impacta la vida de otros. Tendrá gran influencia sobre otras personas. Una vida firme siempre impacta a otros. Así que le aliento, sea que esté aquí o escuche o vea el mensaje, a tomar esta lista y dirá, ¿se aplica esto en mi caso? Bueno, todas sin excepción se aplican en mi caso. Quiero tener cada una de esas en mi vida. Cuando, por ejemplo, quiero recortar algo, o cuando deseo ir a hacer algo, lograr ciertas cosas, las escribo, las coloco junto a mi cama y en mi estudio. En otras palabras, las repaso una y otra vez porque no quiero perderlas. Pero si usted coloca esto en su Biblia y dice, ¿o lo mantendré a la mano aquí en la Biblia? No, 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 no. La idea es sacarlos del papel y grabarlo en su corazón. Si en verdad lo quiere, manténgalo a la vista para que pueda seguir leyéndolo y piense, Señor, ¿qué falta en mi vida? Y él le mostrará, primero, no me estás obedeciendo, o primero que todo, no estás pasando tiempo en oración. Es decir, si queremos tener una vida firme, y yo preguntaría, ¿cuántos quieren una vida débil? Nadie querrá una vida débil. Y acabo de compartir las cosas que harán que tenga una vida firme. Le pido a Dios que las grabe en su corazón y en las actividades diarias de su vida. Amén. Padre, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros, tan misericordioso, y aunque fallamos aún con las mejores intenciones, siempre estás allí para levantarnos y hacernos semejantes a ti. Nos predestinaste para ser conformados a tu imagen. Te pido que graves esta verdad en cada vida, y que toda persona sea bien sabia para examinarse a la luz de lo que es una vida firme, y decida darte lo mejor de sí. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.